Bueno, por fin, la diputada Beatriz Manrique, coordinadora de la fracción del Partido Verde en el Congreso de Guanajuato. Vete, un gusto tenerte aquí. Gracias, Arnoldo. Muchos diputados hoy. Sí, bueno, pues es que nos invitas a todos por montón, sale más barato. Yo creo que el tema lo ameritaba, porque tú subiste a tribuna la semana pasada, el jueves, para pedir que se investigara este tema de Toyota, de la compra de terrenos. Hoy Miguel Márquez pide que sea la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la que intervenga, se tardó cinco días, pero ya hoy encontraron la punta de la madeja para salir del embrollo. Y hace un momento le preguntábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba, tu compañero diputado, si es posible ir más allá de esta adquisición que hace el gobierno del Estado a los propietarios o posesionarios de los predios, que previamente unos meses antes, en el caso de 295 hectáreas, ha habido una operación de gran calado de compra de terrenos ejidatarios por parte de una empresa formada en 2014, o sea, exprofeso para esta situación, y que contraviene lo que había dicho Miguel Márquez con todas sus letras, que no iba a haber intermediación, que se iba a comprar directo a los propietarios, pero nos dicen que eso ya no se puede investigar, que bajo las leyes de Guanajuato eso quedaría impune, lo que haya pasado ahí es borrón y cuenta nueva. A ver, yo creo que aquí es muy importante, Arnoldo, que diferenciemos. Lo que hizo el Partido Verde el jueves pasado fue presentar un exhorto, una solicitud para que el gobernador cumpla con la obligación que plasma el decreto a través del cual se le autoriza hacerla desafectar y donar los terrenos a favor de la Toyota. ¿Terrenos que aún no compraba en ese momento? Ajá, exactamente, no habían comprado en ese momento, pero bueno, era obvio que ya se conocía, y muchos lo conocían, especialmente los especuladores, la ubicación de los terrenos elegidos. Precisamente basados en la desconfianza que generó todo el tema de cereales y pastas finas, que como dije yo, ya se supieron el caminito, porque ese es el caminito, inventarse una empresa para burlar al legislatario… O aprovechar, porque la empresa ahí es… Ah, inventarse una empresa que compre, sí, correcto. Sí, así es, que compra los terrenos y luego los revende a un precio exponencialmente alto al gobierno. Nosotros presentamos un exhorto. Este exhorto lo que hace es exigirle al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, tal como lo dice el decreto, que acuda a informar al Congreso los procesos y movimientos que están teniendo respecto de esta autorización que se le dio al Ejecutivo. El PRI también subió a hacer un posicionamiento, pero lo nuestro es un exhorto. Al hacer un exhorto, lo que sucederá es que tienen que darle turno a comisiones. Esto que nosotros estamos solicitando no se contrapone con cualquier auditoría ordinaria o especial o integral que se pueda solicitar a este movimiento concreto de la adquisición y la donación de las tierras a favor de la Toyota. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que nos estamos topando con el cinismo en su máxima expresión. Me parece que fue muy desafortunado por parte del gobernador. ¿De un gobierno que postula tantos valores? Bueno, la benedicencia y quién sé qué tanta cosa. Bueno, creo que es un poquito como todos estos que oran tanto y a la hora de actuar friegan al prójimo. Bueno, pues un poco lo mismo. ¿De qué sirve? O sea, hoy me enteré que el gobernador fue a dar una conferencia sobre la familia. Bueno, fue más bien sobre su familia al final del día, como una familia modélica, ¿no? No, la familia, la familia, una de las maneras de integrarse en las familias. Entonces, a mí lo que me parece es que no podemos estar como devaneando entre distintos discursos. Aquí lo que vale es qué tenemos a la mano con la ley. Y lo que nos estamos topando es que el Ejecutivo solicitó al Congreso la desafectación de una serie de terrenos que se iban a adquirir y que se iban a desafectar para donarlos a la Toyota. Esto, el Congreso dice sí, pero establece claramente ya, ciscados con el tema de cereales y patas finas, sí, pero vas a tener que venir a informarnos cómo van los procesos, cosa que no se ha hecho hasta este momento. ¿Era hasta el final o se tenía que informar conforme se fueran dando pasos? Fíjate que no está claro en el decreto. Sin embargo, ahí dice, tiene la obligación de informar. Este exhorto que yo estoy haciendo no se contrapone en ningún momento con lo que la Auditoría Superior del Estado pueda hacer en materia de auditorías. ¿Qué también va a pasar por ustedes? Porque está pidiendo una auditoría especial. Sí, desde luego. Desde luego tiene que pasar con nosotros. Dijo Héctor Jaime que hoy entró a la solicitud en la mañana. A ver, yo no sé, yo no la he visto, porque por un lado me dicen que es la solicitud de una auditoría especial y por otro lado me dicen que lo que dice es que se suma a que van a informar, que es la obligación que tiene el Ejecutivo en el decreto. Pero aquí lo más importante es hacer notorio que la intención de engañar ya estaba desde que acudieron al Congreso del Estado. En el mes de noviembre, el licenciado Francisco Herrera, que es el subsecretario de Atención a las Inversiones, Franco Herrera, perdón, él acudió al Congreso y delante de los diputados de todas las fracciones, lo que él dijo fue que no iba a haber intermediarios, lo que él dijo fue… ¿Esto fue público o fue privado? No, fue una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y de que no iba a haber intermediarios. También mencionó que los precios se iban a basar en razón a lo que establecía el INDAVIM y además también mencionó que lo más seguro es que por el interés social que representa el Ejido, al Ejido se le iba a pagar un poco más alto que al pequeño propietario. Bueno, esa fue la promesa de un funcionario que fue a cabildear a nombre del Ejecutivo la autorización para desafectar y poder donar estas tierras. Y al final del día, ni una cosa ni la otra. Ni le pagaron mejor a los ejidatarios, ni fue el Ejecutivo directamente el que hizo las transacciones. Dijeron que se iban a apoyar en la reforma agraria. Bueno, se apoyaron en… Sí, sí. Y lamentablemente se apoyaron, pero en exfuncionarios que gozaron de información privilegiada para hacer ahí el negocio de la vida. Creo que no hay para dónde hacerse. No tienen… O sea, hoy Miguel Márquez, hoy la Secretaría de Desarrollo Económico no tiene para dónde hacerse. Es un segundo Cereales y Pastas Fines que quedó también impune. Ajá, no pasa nada. Es un incentivo negativo. Como no pasa nada, se puede seguir haciendo. Sí, o sea, ahí hay una impunidad también, ¿verdad? Y además, bueno, nos topamos con situaciones tales como hasta un poquito agarrar a chunga, a chacoteo. Este tema, ¿no? De que me investiguen la CIA y el FBI. O sea, no fue una gracia, no es un chiste. Lo que sucedió no es decir que a las niñas gordas no las quiere nadie, no fue una expresión desafortunada. Lo que sucedió fue, a todas luces, una opción que tomaron para, de manera deliberada, no cumplir lo que fueron a decir al Congreso cuando cabildearon la autorización, generar a alguien vinculado a su propio partido, del partido que gobierna de Acción Nacional, información privilegiada, para que hicieran el negocio de la vida. O sea, hoy no podemos aceptar la respuesta del gobernador de yo no puedo meterme en lo que hacen los particulares en su negocio. O sea, claro que puede meterse. Lo primero que tendría que hacer es investigar por qué esa empresa sabía exactamente en dónde iban a instalarse en la Toyota. ¿Cuál de sus funcionarios? ¿Quién? Ajá, si no fue el gobernador. ¿Produjo informes? Que yo espero que no haya sido. ¿Quién de sus funcionarios encontró la oportunidad de hacer el negocio de la vida? Hemos encontrado una conexión adicional a todo esto. O sea, la presencia de una persona de nombre Víctor Lizárrega, que a su vez trabaja en la empresa Losra, que es la empresa inversionista en San Luis de la Paz, en Pozos, que está desarrollando mil hectáreas para hacer un polo turístico y residencial. ¿Qué son cercanos al gobernador Márquez? Desde la campaña se les ha visto juntos, se les conoce, que tienen una buena relación. A grado tal, por ejemplo, que Armando Rangel, que fue funcionario también del Registro Agrario Nacional, está en San Luis de la Paz supervisando un poco esto desde una dependencia de la Secretaría de Educación y que fue impulsado por el gobernador Márquez como candidato a alcalde del Partido de Educación Nacional y perdió porque los panistas de San Luis de la Paz ya no se acuerdan de él. ¿Esto no puede dar otro tipo de relaciones sospechosas, Betty? Bueno, pues digo, desde luego que sí. Financiamientos de campañas, por ejemplo. Desde luego que sí. ¿No es algo digno de investigarse? ¿Más ahora que el gobernador quiere hacer campaña otra vez? Hay un asunto que aquí es importante y nosotros estamos explorando jurídicamente cuáles son las salidas a este tema. Los asesores del Grupo Parlamentario del Verde están ahorita estudiando. El gobierno del Estado dice que reserva la información hasta el 2020, pero el decreto que da origen al permiso que tiene el gobernador para entregar esas tierras dice que tiene que informar. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos. Hay que dirimir. O sea, si a ustedes les informan, es información de carácter público, la podemos conocer todos. Desde luego tendría que ser así. No los vayan a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad a los diputados. Bueno, imagínate. Pero aquí me parece que el acuerdo que está plasmado en el decreto que da origen a este permiso que tiene el gobernador para entregar esas tierras, establece con toda claridad que tiene que venir a informar como una obligación adicional a la que se pudo haber dado en el pasado y que deriva de la desconfianza. Entonces, bueno, pues me parece que su reserva hasta el 2020 tendrá que pasar por el tamiz de lo primero que dio origen, que es esta obligación que está en el artículo 4 del decreto. ¿Ustedes han anunciado que van a combatir jurídicamente esta decisión de reservar hasta 2020? Sí, es precisamente basado en este artículo 4, en donde queremos ver qué tanta fuerza puede tomar. Este es un hecho inédito. O sea, no lo hemos visto en el pasado, pero creo que es momento. Es un tema central de transparencia. Sí, desde luego. Y me parece que es momento. Acción Nacional ha tomado la bandera de la transparencia a nivel federal y creo que en Guanajuato no pueden ir en un discurso contrario. El sistema estatal intercorrupción fue motivo del primer debate fuerte que hubo en el Congreso porque les surgía sacarlo, bueno, primero presentar iniciativa. Hoy el tiempo nos da la razón a quienes decíamos, a ver, aguanten poquito. Todavía no tenemos leyes secundarias, ignoramos el marco en el cual nos vamos a mover en el Estado y el tiempo nos está dando la razón a quienes les pedíamos calma y presentar una iniciativa todos juntos porque la anticorrupción y la transparencia es asunto de todos. Es un mensaje de las fuerzas políticas a la sociedad que está desconfiando de todos por igual. De todos por igual. Aquí no se distingue. Y aquí la cosa es que la gente que está enterándose de este tema se siente burlada. O sea, hoy veo las investigaciones que han hecho los medios nacionales y ustedes también y me doy cuenta que, bueno, pues el desencanto y la sorpresa que ha habido en la gente que era propietaria de esas tierras, pues es tremendo, ¿no? Así de unos ejidatarios muy poco parecidos a los ejidatarios que trabajan la tierra todos los días. Ahí están más. Claro, los exfuncionarios. Exactamente, los exfuncionarios. De la reforma agraria. Betty, bueno, pues luego platicamos de otros temas, ¿no te parece? Sí, claro. Hay mucho que platicar. Es un tema central, pero te voy a invitar pronto. Sí, claro, ya estamos aquí de repente. ¿Querías decir algo de lo que comentaba Giovanna Batali hace rato? No, no, no. Realmente ni sea que vino Giovanna, es mi gran amiga, la quiero muchísimo. Yo trabajo mucho con ella. El tema de la ausencia de una política integral. Para atender a los jóvenes indígenas. No podemos ignorarlos. Y es una realidad económica de Guanajuato. No podemos ignorarlos, son mexicanos y los niños viven realidades muy difíciles. Pero además tienen que aportar chamba, chamba que ya no hacen muchos guanajuatenses porque ya están trabajando en los campos de California. De acuerdo. Creo que esa es un área en la cual las políticas públicas tienen que cambiar necesariamente, porque no porque no sean guanajuatenses de origen dejan de ser mexicanos sujetos a la protección del Estado y de los Estados a través de los cuales se están pasando. Y ahí, bueno, desde luego la Secretaría del Trabajo también tiene una chamba muy importante. No es solamente los gobiernos, las administraciones, sino la Secretaría del Trabajo. Porque estas personas vienen contratados por particulares a llevar a cabo labores en el campo y aquí se tiene que cerrar la pinza. Lo que el gobierno y los gobiernos, donde pasan los jornaleros, tienen que hacer y por otro lado la Secretaría del Trabajo, tienen que apretar tuercas con quienes los contratan, que son los obligados en darles en primera instancia condiciones adecuadas para realizar la labor. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. La diputada Beatriz Manrique es coordinadora del Partido Verde en el Congreso de Guanajuato. Regreso.